La siguiente conferencia es presentada por Cristian González Villón, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y miembro del Comité Ejecutivo de la Declaration on Research Assessment DORA. Nos presenta evaluación de desempeño académico y desafíos y oportunidades. Dejo con ustedes a Cristian González Villón. Hola, buenos días. Voy a partir agradeciendo a Rodrigo la invitación. Estoy contento de estar aquí. Yo soy neurobiólogo de formación. Yo trabajo haciendo investigación en envejecimiento, en el cerebro. Pero además, desde hace tiempo me interesa mucho la forma como se está evaluando el desempeño académico, particularmente en relación a la productividad científica. Y es por eso que muy rápidamente, hace más de una década, me acerqué a la iniciativa DORA. Voy a contar de qué se trata. Y luego fui invitado a ser parte del Steering Committee. Y actualmente estoy en el Executive Committee de DORA, que les voy a contar a continuación de qué se trata. Así que espero que alguna de las cosas que voy a discutir con ustedes hoy les haga sentido y les ayude a reflexionar y podamos tener una discusión enriquecedora. Entonces, ¿por qué DORA aparece y por qué necesitamos una declaración? El leitmotiv de DORA es uno solo. Y es que tenemos que dejar de pensar que el índice de impacto de las revistas es igual o es equivalente a la calidad de la investigación científica. Actualmente, y por muchas diversas razones, este es un criterio que es mayoritario en la academia, que se utiliza para distintas cosas. Se utiliza para contratar, se utiliza para promover en la carrera académica, se utiliza para adjudicar fondos de investigación. Por lo tanto, estas tres dimensiones, que son parte sustancial de la academia, quedan subordinadas a un número, un índice. Podemos discutir por qué tiene algunos problemas. Y lo que está acá, evidentemente, es una caricatura que habla acerca del índice de impacto, porque evidentemente el trabajo de los académicos a lo largo del tiempo se ha ido profesionalizando, y eso es una muy buena noticia. La investigación es mucho más seria actualmente y está mucho más profesionalizada en todos los niveles, pero esto que es una buena noticia viene de la mano también con niveles de exigencia respecto de comunicar hallazgos en revistas indexadas principalmente, y eso dio origen a algo que seguramente todos hemos escuchado acá, que es una expresión anglosajona que es publish or perish, ¿no es cierto? Publicar o morir. Sin embargo, eso que se aceptó y se ha aceptado muy fácilmente por toda la comunidad, se transformó en realidad en impact or perish, porque ya no es suficiente publicar, sino que importa dónde publicamos. Y de eso quiero hablar hoy día, respecto de cuáles son los problemas que hay asociados a eso. Entonces, algunos problemas que tiene el índice de impacto. Miren, aquí hay algunas imágenes, voy a tratar de ser rápido con esto. Lo que tenemos acá arriba son las dos revistas que todo el mundo quisiera publicar siempre, ¿no es cierto? Nature y Science, voy a tratar de no nombrar revistas a lo largo de la presentación, pero bueno, aquí está Nature y Science, que tienen una gracia, y es que es el paradigma del impacto científico, ¿no es cierto? Todos sabemos que, incluso en los periódicos, alguien dice que esto se publicó en Nature y Science y se genera inmediatamente una noción de autoridad respecto a esto. Y aquí tenemos que Nature y Science tienen índices de impacto que están sobre los 30 puntos, pero esto que ven acá es la distribución del índice de impacto de papers individuales. Y ahí vemos que estos 38 puntos no reflejan realmente la contribución de todos los artículos científicos. De hecho, es muy posible, y los datos muestran, que estos grandes índices de impacto de estas revistas tienen que ver con un número pequeño de artículos, que son los que están acá, que tienen muchísimas citas. De hecho, hay artículos en estas dos revistas que tienen un nivel de citación más bajo. En contraposición, tenemos esta otra revista acá, que seguramente la conocen, Plus One, en donde el índice de impacto parece estar más relacionado con la contribución de todos los artículos que están ahí, porque ahí uno ve la distribución del índice de impacto de cada uno de los papers, y esto es una distribución que está menos extendida, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos un problema. De hecho, esto ha sido estudiado, aquí hay un preprint, que muestra que aproximadamente un tercio o menos de los artículos que se publican en la revista tienen el índice de impacto que la revista declara. Entonces, ahí hay un problema, ¿no es cierto? La distribución está mal hecha, y lo más importante, cuando uno mira el índice de impacto de una revista, eso no es equivalente al índice de impacto de cada uno de los papers, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tenemos que pensar en eso. Y lo otro que también es interesante es que cuando uno le coloca números y cuantifica todo, inmediatamente se crean incentivos, incentivos que pueden ser motivadores, ciertamente, los incentivos funcionan para hacer que el desempeño a veces sea mejor, pero los incentivos tienen un lado malo también, que pueden ser bastante perversos. Les voy a mostrar un par de casos, esto es del área más bien mía, porque también quiero hacer un punto respecto a estas cosas. Miren, esto que está acá es un paper publicado en la revista Autofagy. La revista Autofagy es una revista súper especializada en un proceso biológico que se llama la autofagia. La autofagia es una forma que tienen las células de comerse sus propios componentes para reciclarlos, para hacerlas fácil. Y esta revista solo publica papers en autofagia. Pero esta revista, cada cierto tiempo, publica un paper que es este, que es la guía para que cada persona que quiera trabajar en autofagia sepa realmente cómo se evalúa la autofagia, cuáles son las mejores formas de hacer los experimentos. Es una especie de manual, ¿no es cierto? Y cada vez que alguien publica un paper en la revista Autofagia, se convierte automáticamente en coautor de la próxima guía. Entonces, esta guía tiene aproximadamente 2.500 autores al día de hoy y, por supuesto, que toda la gente que trabaja en autofagia, la cita mucho, tiene 11.700 citaciones más o menos. Entonces, el punto no es el número de autores y el punto tampoco es cuántas citas tiene este paper. El punto es que si hay gente que está sentada en un comité que tiene que seleccionar una persona para el nuevo cargo, tiene que ser consciente que si llega un señor o una señora que tiene un paper en autofagia y llega otra persona que tiene un paper en otra área de la biología celular que no es la autofagia, va a haber dos currículum y uno al menos va a tener 11.800 citas más que el otro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es tan sencillo como decir, bueno, contemos la cita y ya está, el que tiene más seguro que es el mejor. No, tenemos que ser capaces de poder ponderar qué significa cada uno de los elementos que estamos evaluando. También, el índice de impacto, y este es un paper que apareció primero como preprint, pero ahora está publicado en eLife, en 2019, muestra que las universidades, y esto es un estudio en las universidades de Estados Unidos, utilizan esto permanentemente. Y esto es súper interesante porque, miren, estos son universidades de Estados Unidos categorizadas en tres clases. Las de tipo B, college, que llegan solo hasta el bachelor level. Las de tipo M, aquellas que ofrecen programas de magíster. Y las de tipo R, las que son más intensivas en investigación, que tienen programas de doctorado. Y se les preguntó cuál es el concepto que tienen los directivos al momento de contratar o de promover respecto al índice de impacto en las revistas. Y lo que se ve acá es que las universidades cada vez más adoptan el índice de impacto en las revistas como un proxy de calidad. Y toman decisiones en relación a esa. Pero cuando uno le pregunta a la gente, a los directivos, bueno, pero ¿y ustedes por qué les gusta el índice de impacto? Entonces las respuestas ahí son, bueno, creemos que eso da calidad, implica que hay significancia en la investigación, da prestigio, y esto correlaciona más o menos igual, independiente del tipo de institución. Entonces Dora decidió hacer esta declaración porque nosotros creemos que esta es una mala utilización del índice de impacto de las revistas. No decimos que el índice de impacto de las revistas tiene que desaparecer, ni mucho menos. Lo que decimos es que el índice de impacto de las revistas fue creado con otros propósitos que ustedes conocen muchísimo mejor que yo y que por lo tanto no tiene que ser utilizado para esto. Entonces tenemos tres principios. El primero, es el más duro por supuesto, es eliminar la utilización del índice de impacto de las revistas como proxy de calidad en la evaluación académica. El segundo, que cada investigación pueda ser analizada de acuerdo a su propio mérito. Ya podemos discutir qué significa eso. Y tercero, capitalizar en los avances tecnológicos, porque en realidad ahora la tecnología nos permite ser más creativos. Entonces, les quiero contar algunos ejemplos de elementos que nosotros en Dora consideramos que son relevantes y que van un poquito más allá de simplemente el índice de impacto de las revistas. Miren. Por ejemplo, aparte del contenido de los artículos, hay una serie de otras cosas que un científico, un académico desarrolla, que pueden ser, bueno, los preprints, podemos hablar sobre ellos más rato, compartir, set de datos, desarrollo de software, invención o optimización de protocolos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hago referencia a esto? Miren, voy a mostrarles un ejemplo de protocolos. Lamento que, de nuevo, los ejemplos están cejados hacia las ciencias biológicas y experimentales, pero bueno, así es la idea. Estos son los papers más citados, que tienen más citas, top 10. Esto recopilado en el 2014 en una revista muy prestigiosa. Y lo que se ve acá, que solo en este momento había tres papers que tenían más de 100.000 citas. 100.000 citas es mucho, son muchas citas, ¿cierto? Y lo interesante de esto es que los tres papers eran metodológicos. Este paper, que es para cuantificar la cantidad de proteínas que hay en una muestra. Este otro paper, que es para separar las proteínas en un gel que nos permite identificar dentro de una mezcla homogénea de proteínas cuáles son las que hay ahí, y uno puede ahí saber si la que a uno le interesa está. Y este otro, que también es una determinación de la cantidad de proteínas en un extracto. Y lo interesante de esto es que dos de estos tres papers están considerados en revistas que no serían consideradas como top tier, pero son de los más citados. Software. Vamos con software. Esto que está acá es un paper que se recopiló respecto de un software que los biólogos celulares utilizamos muchísimo, que se llama ImageJ. Que el ImageJ esencialmente lo que nos permite a los investigadores es que cuando tomamos una imagen desde el microscopio, esta imagen desde el microscopio, este software nos permite analizarla de forma digamos que son más allá de las obvias. Es decir, yo tengo una célula y la célula luce de tal forma. Este software no. Este software en vez de que tengamos un criterio digamos subjetivo, ahora transforma esa célula en parámetros que son medibles y uno puede hacer eso para muchas células y puede hacer la estadística y por lo tanto es una herramienta que es tremendamente útil. Lo interesante de esto es que este software se desarrolló porque hubo un señor que se fue a trabajar en NIH, un informático, pero era un informático que estaba acostumbrado a trabajar en computadores como el que tengo yo, Macintosh, en Apple, trabajaba en plataforma Apple. Y cuando llegó al NIH le pidieron hacer algo de desarrollo que tenía que ser hecho en PC. Y este hombre llegó con una solución y esa solución lo dije en esto, a este software. Y este software en realidad no tiene un paper propiamente tal en donde uno diga el ImageJ sirve para esto, para esto otro. Sin embargo, este software ha sido utilizado en más de 20.000 artículos científicos. Por lo tanto, uno podría aquí decir ¿hay o no hay contribución de la persona que escribió o que codificó el software? La respuesta es un rotundo sí. Un impacto social o cambios en alguna política pública, vamos a decir. Y aquí traigo dos ejemplos que son muy lindos que los quiero compartir con ustedes. Miren, esto es un artículo que se le ha publicado en el año 2018, también en una de estas revistas de las que a todos nos gustan. Y tiene una gracia este artículo, que justamente hace el punto respecto de que hay contribuciones que van más allá a un paper científico y que son tremendamente relevantes. Y hay dos casos acá. El primer caso son unos investigadores de Sri Lanka, de la India y de Canadá, químicos, que se unieron para buscar un polímero basado en nanomoléculas. Y este polímero basado en nanomoléculas hacía una cosa solamente. Evitar que los mangos maduraran muy rápido. ¿Por qué? Porque India es uno de los principales productores de mangos en el mundo. Y el problema con la producción de mango es que los mangos de la India, en llegar a donde se venden, donde uno va y los compra, muchas veces llegaban estropeados porque maduraban rápido o la otra solución es sacarlos muy pronto de la planta. Este polímero lo que permitía es mantener mejor los mangos y al mantener mejor los mangos se redujo en un 40% la pérdida de la producción en la India. O sea, ahí hay un impacto directo económico sobre, uno podría decir, el PIB de la India incluso, respecto de la ciencia. Y esto era, se publicó, efectivamente hubo un paper que describía el polímero, pero el paper que describió el polímero en realidad no era un paper, de nuevo, en una revista de esta top tier, pero permitió esto. El segundo ejemplo que querían compartir con ustedes es de unas investigadoras de Egipto, mujeres. Estas investigadoras del área de las ciencias sociales simplemente decidieron hacer una aplicación para teléfono móvil. Esa aplicación, para lo que servía, era para que cuando una mujer sentía o había sido sujeto de acoso sexual, ella entraba en la aplicación y marcaba. Y eso quedaba georreferenciado. Y por lo tanto, esta plataforma de teléfono inteligente servía para empezar a traquear dónde ocurría acoso sexual en Egipto. Y lo interesante de esto es que uno de los spots que emergió con mayor fuerza de la utilización de este software fue que uno de los sitios donde más acoso sexual se había registrado era la Universidad del Cairo. Y por lo tanto, cuando esto llegó a oídos de las autoridades, inmediatamente hizo que la Universidad del Cairo hiciera una política de acoso sexual dentro de su universidad. Y esto posteriormente fue homologado por otras seis universidades de Egipto que quisieron emular lo que hizo la Universidad del Cairo. Por lo tanto, de nuevo, aquí tenemos unas investigadoras que uno podría decir, aquí no hay un paper formal, pero el impacto que tiene esta investigación, aunque sea simplemente desarrollar una aplicación para el teléfono móvil que se va a utilizar por la gente, fuera del ámbito académico, tiene un impacto que es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos recomendaciones para, en distintos niveles, sobre todo recomendaciones al nivel de las agencias que financian investigación, porque creemos que la utilización del índice de impacto no es la mejor forma de asignar fondos. Entonces, para gente que financia investigación o para centros de investigación, siempre les decimos que es importante mirar el contenido de los papers y no dónde están publicados ni el índice de impacto, que de nuevo, es volver a la práctica antigua. Si yo quería saber cómo era la investigación de alguien, me leo los papers. No tengo que solo mirar un numerito. Y considerar el valor de todos los productos que hay generados por la investigación. Desafortunadamente, 24 a 27 grupos de estudios actualmente en Chile, en Fondesit, utilizan el índice de impacto en las revistas para medir la productividad de los académicos. Recientemente, el concurso postdoctoral y de iniciación han tratado de buscar formas alternativas de medir la productividad, pero eso es trabajo en marcha. No conocemos todavía el análisis que deriva de eso. Ya hay al menos tres concursos de postdoc. Estamos súper expectantes de ver qué salió con eso. Recomendaciones para aquellos que publican. Quizás movernos del paradigma este de que el índice de impacto de la revista es esto y movernos más a métricas que sean al nivel del artículo. Es decir, no tenemos por qué al día de hoy tirar todo un promedio de los artículos, sino que vamos a hacer artículos individuales. Animar a que la gente utilice cita de la literatura primaria. Voy a volver sobre esto más adelante. Para aquellos que proveen métricas, las empresas que proveen métricas, recientemente se ha anunciado que Clarivate ya no va a poner el índice de impacto a las revistas con tres decimales. Lo va a dejar con un solo decimal. Parece algo nimio, pero interesante, porque eso va a ayudar a que la gente compita por subir un poquito el ranking basado en la centésima y en la milésima de puntos de índice de impacto. Y esto es algo que también es relevante. Cuando hablamos acerca de la citación de los artículos y el artículo autófagy es un gran ejemplo, no se cita igual un artículo original que una revisión o una guía. Entonces, si no se citan igual y todos sabemos que no se citan igual, ¿por qué se cuentan igual? ¿La tecnología existe? Tenemos formas de tratar de abordar ese problema. Recomendaciones para los investigadores, nosotros mismos. Citar la literatura primaria siempre. Tenemos que darle el crédito a quienes hicieron las cosas. El problema el día de hoy es que estas revistas que son top tier han generado también un spin-off que son las revisiones en las revistas top tier. Y las revisiones en las revistas top tier también son un proxy de pedigrí científico y también son ultra mega citadas. Entonces, la gente se lee el review que escribió una persona y cita el review en vez de ir a leer el paper original que de hecho está en ese review. Entonces, lo que nosotros decimos es que leanse el review, pero citan a quién hizo la pega. Interesantemente, tenemos que usar un rango de métricas, creemos que eso es súper relevante, y tenemos que intentar hacer un cambio cultural que es tremendamente complejo. Sin embargo, quiero ser un poco optimista en esta segunda parte de la charla, este cambio está ocurriendo. Sutilmente, pero está ocurriendo. Hay una serie de instituciones muy prestigiosas que ya están explícitamente tomando acciones para que el índice de impacto de las revistas no se considere a la hora de hacer evaluaciones. Y aquí tengo algunos ejemplos. Miren, esto acá es los guidelines para pedir una beca postdoctoral asociada a EMBO. EMBO es el acrónimo de European Molecular Biology Organization. Es una organización que nació en los años 60, antes que se creara la Unión Europea, y que agrupa a los biólogos moleculares de Europa, pero además también incorpora gente de fuera de Europa. Es un grupo grande, hay aproximadamente dos mil y tantos miembros, incluyendo 90 premios Nobel dentro de la organización, y ellos decidieron, hace un tiempo atrás, que para postular a las becas, o a los proyectos, en realidad, los contratos, porque son contratos en realidad, en EMBO, no becas, postdoctorales, no se puede colocar el índice de impacto de las revistas cuando uno manda el currículum. O sea, uno puede colocar la revista, pero ya no puede colocar el número de puntos que tiene. De hecho, tampoco puede colocar si tu paper fue mencionado en un comentario editorial por otra persona. Y tampoco hay que poner si uno recibió el cover, la cover page de la revista. En realidad, lo único que uno puede hacer cuando postula uno a estos grants es mandar una lista de sus publicaciones y ya está. No es necesario realzar nada. Cosas similares están ocurriendo en otros sitios que son bastante prestigiosos, como Howard Hughes Medical Institute, voy a ir sobre él luego, agencias de financiación en Suiza, en Irlanda, en Luxemburgo, en Holanda, y en UK. De hecho, aquí tenemos un par de ejemplos, el Cancer Research UK, lo que piden, en realidad, más que un listado de paper, es lo que se llama el Narrative Summary, es decir, el currículum narrativo, que es otra forma de demostrar el desempeño de un académico, y lo mismo acá en la Welcome Trust. Howard Hughes Medical Institute. Esta es una asociación que entrega proyectos que son súper competitivos, es muchísimo dinero y son muy selectivos. Entonces, ellos también están empezando a moverse en esta dirección. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen esencialmente es que te piden a cada persona que publique que mande cinco artículos. Nada más. Nada más. Y sí, que acompañen de un statement. Que digan, ¿por qué este artículo es importante? ¿Por qué usted considera que este artículo es importante? De hecho, uno puede mandar paper no publicado, podría mandar un preprint y también entra y se evalúa como si fuera un artículo. ¿Y qué es lo que cuentan entonces? Los revisores, que van a revisar cada uno de esos currículums, van a revisar los cinco papers, lo que declaran los autores, van a hacer un juicio de esto y se lo van a entregar a otro grupo de personas que son los que toman las decisiones. Esto es interesante. Los que revisan y los que toman la decisión no son los mismos. Es una buena forma. Y aquí, ¿qué es lo que no cuenta? El número de papers, dónde se publicó y el funding pasado. ¿No es cierto? Tenemos esto de que yo me voy a ir grabando un proyecto y digo, me tienen que dar proyecto porque yo ya me he ganado 50 millones de dólares antes en proyectos. ¿Cómo no me van a ganar? ¿Cierto? Y eso es algo que llaman del deletion test. El deletion test es, esencialmente, usted va a evaluar la contribución de un sujeto en un determinado campo y usted se hace la pregunta, si yo quito estos cinco papers, ¿el campo seguiría siendo igual o sería distinto? Si es distinto, claro que sí, hay una contribución. Si sigue siendo igual, no es tan claro. Y eso es lo que está diciendo Howard Hughes, Medical Institute. Nosotros, en Dora, si ustedes nos visitan, tenemos una serie de infogramas que sirven para hacer un framing de lo que queremos hacer como cambio cultural y ustedes los pueden descargar, los pueden utilizar, son abiertos. Tenemos este que se llama Ideas for Action, este habla acerca de cinco mitos comunes acerca de evaluación y cinco principios que podrían abordar esos mitos. Me estoy quedando un poquito de corto tiempo así que no voy a ir sobre el detalle de cada uno de estos, pero ustedes lo pueden revisar porque está en la página. También en Dora, el año 21 ya, hicimos el primer concurso de proyectos financiados por Dora para estudiar justamente esto, Dora Community Engagement Grants y en el fondo lo vamos a volver a hacer seguramente, actualmente hay diez proyectos en ejecución y esos diez proyectos se asignaron en distintas partes del mundo que iban a abordar distintos aspectos relacionados con nuestra misión que es cómo se está utilizando el índice de impacto o cuáles son las mejores formas de generar mecanismos de evaluación académica. Esperamos dentro de poco poder comentar el resultado de estos diez proyectos que están en curso. Quiero ir terminando con este dato, este es un paper que apareció en en PIRJ, es un estudio en la Universidad de Reno, en el estado de Nevada de Estados Unidos, una universidad pública, no Harvard, no quiero decir nombres, pero es una universidad, y la gracia de este estudio es que ellos hicieron un análisis retrospectivo respecto de todas las contrataciones que habían hecho en un periodo de tiempo y vieron cómo correlacionaba el éxito de la transición a la academia a la independencia y al éxito en la adquisición de fondos y a la publicación a la formación de capital humano respecto de los criterios que habían utilizado. Ahí están los datos de esta universidad, la universidad pública, 1.500 académicos, 21.000 estudiantes, un budget de 367 millones de dólares anuales. O sea que hace sentido más o menos con la casa, ¿no? Entonces, la gracia de este estudio es que demostró que en realidad el único predictor para saber si es que a alguien le iba a ir bien es que fuera primer autor en la mayor cantidad de paper. Esto es la ciencia biológica. En la ciencia biológica el primer autor, vamos, es el que hace los experimentos, el que está ahí en el laboratorio chapando y hace los experimentos, la mayoría de los experimentos construye la figura, escribe el paper, es realmente quien ha liderado. Y por lo tanto, ese es un súper buen predictor, más allá de si el paper fue publicado en esta u otra revista. Y ahí ya tenemos un criterio que es bien interesante. Termino con esto que quiero llamar la atención y es que efectivamente todas estas discusiones llevan implícitos sesgos. Todos tenemos sesgos, no hay nadie que no tenga sesgos, yo el primero. Y este es un paper que muestra un estudio que revela muy bien estos sesgos. Lo que está ahí son unas normas que determinó un sociólogo de la ciencia muy famoso que es Robert Merton respecto de las que guiarían el impacto positivo de la investigación científica, que son estas cuatro, el comunalismo, el desinterés y un escepticismo organizado, que serían los principios que guían y motivan la investigación científica o el avance del progreso científico. Para cada una de estas normas por supuesto que hay una contranorma que sería el otro extremo del aspecto, ¿no es cierto? El secreto, el particularismo, el interés propio y un dogmatismo organizado. Entonces, ¿cuál es el experimento? El experimento que se hizo fue que se tomaron dos muestras, una con 3.600 investigadores, vamos a llamar mid-career, es decir, se ganaron su primer fondo sin regular, para decirlo más o menos en fácil, y una muestra de 4.160 postdoctorados o gente que había tenido un contrato intramural postdoctorado que en Estados Unidos se llama F32. Es decir, una muestra de 7.000 y tantas personas, casi 8.000. Y nos preguntaron, bueno, ¿usted qué cree que es mejor, la norma o la contranorma? Las barras negras es la contranorma, lo achurado es que no saben o les da lo mismo y la barra gris es la norma. Ganó por goleada la norma. Nadie discute que para hacer buena ciencia y para mover el conocimiento adelante hay que hacer lo que está pintado con verde en la diapositiva anterior. Luego nos preguntaron, ¿pero cómo se comporta usted? Y ahí ya la cosa empezó a cambiar. Aquí tenemos la contranorma, aquí tenemos donde, bueno, no sabemos muy bien y aquí tenemos la norma. Y estos que están aquí arriba son los mid-career y estos son los early-career. O sea, profesores, asistentes, vamos a llamar, post-op, para decirlo fácil. Y después, lo más interesante de ahora, les preguntaron, bueno, ¿y usted qué cree que hace el resto? Y este es el resultado. Todos desconfían del resto, todos desconfiamos de todos y eso es parte de nuestros sesgos. Los mid-career, los que creen que menos del 10 o 15% creen que se atienen a la norma. Miren los postdocs, los postdocs no confían en nadie. Es que confían de todos. Por lo tanto, lo que quiero, traigo este ejemplo y simplemente termino con esto, porque cada vez que discutimos acerca de estos temas, estamos discutiendo sobre algo que es tan sensible como determinar quién va a obtener un trabajo, quién va a ser promovido en un trabajo, quién va a obtener fondos de financiación que le permiten avanzar no solo la frontera del conocimiento, sino que su propio desarrollo y carrera científica académica. Por lo tanto, esas decisiones no son baladí y no las tenemos que tomar con mucha seriedad. Y parte de la seriedad es saber que todos, en mayor o menor medida, tenemos sesgos y por lo tanto, cada vez que nos toque hacerlo, les invito a que se acuerden de esto y que tratemos de poner el mejor empeño en hacerlo de la mejor forma posible siempre. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación del profesor Cristian González y yo. Ahora, tenemos tiempo para dos preguntas del público. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, felicidades por la presentación. Poniéndome en los zapatos de los que toman la decisión de otorgar estos fondos, llámese SINCEL, MINCIT, SENACIT, SENACIT, CAPES, como quieras llamarle, pues actualmente poniéndome los zapatos de ellos y aplicando un poco de empatía, pues ellos dicen ok, estoy de acuerdo que esta no debería de ser la métrica para incentivar la producción, ¿cuál debería de ser? porque entiendo que actualmente pues sí, no debería de ser, pero tampoco se da una opción de cuál debería de ser, o sea, ¿cómo le hago para incentivar a los investigadores que se vayan por esta vertiente? ¿Qué opinión tienes en ese entorno? Gracias. Por supuesto que vengo preparado para contestar esa pregunta porque es la que nos hacen siempre ustedes señores que dicen que esto es tan malo ¿qué nos van a entregar acá? Mira, nosotros estamos actualmente desarrollando un proyecto que se llama TARA. Este proyecto TARA pretende generar un dashboard en donde se recopilen experiencias de distintas formas de hacer evaluación. Cuando se recopilen todas las experiencias que vamos a lograr colectar en el mundo vamos a generar grupos de trabajo con los propios incumbentes y posteriormente vamos a entregar eso a todos quienes quieran utilizarlo. El bottom line es que así como no creemos que el índice de impacto es lo que determina la calidad de la investigación tampoco creemos que hay una sola cosa porque también no hay que olvidarse de algo y es que la naturaleza humana es tal que una vez que tú fijas un criterio empieza una máquina para engañar el criterio. Entonces no podemos fijar un criterio o una forma de evaluarlo porque en la naturaleza humana va a haber gente que va a tratar de hacer gaming con eso. Entonces yo te puedo decir cosas que nosotros estamos impulsando. Nosotros creemos que el narrative summary en el fondo lo que hace Howard Hughes que cada persona muestre lo que ha hecho pero diga por qué es importante y que un panel independiente pueda juzgar si es que lo que se está declarando ahí tiene relación con el impacto que eso tiene dentro del propio campo porque eso uno ya lo puede contrastar uno evidentemente no se puede quedar solamente con lo que el investigador dice de lo que hace porque todos encontramos que lo que hacemos es lo mejor cierto pero es más sencillo poder evaluarlo en un contexto más amplio cuando uno tiene una declaración respecto de lo que el investigador considera que es el verdadero impacto hay hartos agencias que se están moviendo en esa dirección no sabemos si es la solución tampoco habrá que hacer un cambio cultural habrá que evaluarlo habrá que iterar varias veces pero creemos que ese camino al menos es un camino que ofrece una alternativa para no seguir haciendo lo mismo a nosotros lo que no nos parece es que sigamos haciendo lo mismo aquí adelante camisa blanca bueno primero felicitar por la excelente presentación coincide en gran parte con lo que dice y se plantea actualmente Anit ha planteado la política de ciencia abierta las bibliotecas están participando activamente con el tema de infraestructura en ciencia abierta desde los repositorios el concepto principalmente es colaboración acceso abierto a publicación y a datos abiertos pero de alguna otra forma hay un componente que usted lo plantea que para que eso tenga un avance serio a largo plazo va de la mano de cómo se evalúa la ciencia porque tal vez el concepto del repositorio de datos abiertos es donde hay más complicación o menos disposición a disponer los datos y tal vez es una derivada efectivamente cultural que existe entonces mi pregunta va ¿cómo visualiza usted el aporte que tiene que hacer la academia para esa transformación cultural y qué rol y qué aporte deberían hacer las bibliotecas para colaborar en ese sentido? Sí, mira yo creo que el principio de la ciencia abierta es un muy buen principio yo creo que nadie podría negar de que la idea es loable que merece ser discutida yo creo que para que la ciencia sea completamente abierta también tenemos que focalizar mucho sobre cómo se va a implementar y voy a dar solamente un ejemplo que es del área de la ciencia de la neurobiología que es donde estoy yo actualmente para publicar la ciencia abierta la forma de publicar la ciencia abierta en muchas revistas es que hay que pagar un FIA adicional y un caso que ha salido en todas partes y que seguramente ya lo conocen la revista se llama Nature Neuroscience que es una revista tremendamente prestigiosa pero al día de hoy para publicar en acceso abierto en Nature Neuroscience hay que pagar 15 mil dólares entonces el problema es que una idea que es buena termina operativizando en una implementación que es compleja porque en realidad cuando hay que pagar 15 mil dólares por publicar en Nature Neuroscience eso no hace nada más ni nada menos que hacer más grande el gap entre el norte global y el sur global y por lo tanto desde esa perspectiva los repositorios abiertos suenan muy bien ahora la regulación de esos repositorios abiertos también merece una discusión muy profunda lo que quiero decir con esto es que yo creo que todas las acciones que vayamos a tomar las tenemos que tomar considerando diferentes perspectivas me gusta mucho estar aquí hoy porque en el fondo cuando hablamos sobre cómo se utilizan las métricas en investigación las métricas fueron creadas con un sentido y se están utilizando para otro entonces si queremos salir de ahí tenemos que sentar a todos los incumbentes a discutir nosotros no sé la NIT por ejemplo está asignando fondos entonces podríamos decir bueno no vamos a considerar más el índice de impacto pero hay la CNA y la CNA no pero nosotros el criterio de acreditación de los programas doctorados utilizamos eso entonces la discusión se tiene que abrir tenemos que meter más gente de distintas disciplinas de distintas áreas hablar sobre esto y buscar un acuerdo yo no te puedo decir cuál es ese acuerdo porque de verdad en Dora no tenemos una receta y no buscamos una receta el proyecto TARA lo que quiere hacer no es una solución universal sino que puede haber un conjunto de soluciones que luego cada institución responsablemente pueda ir adquiriendo o adoptando pero nuestra sugerencia es que cualquiera sea las soluciones que las instituciones vayan adoptando son soluciones que requieren iteración y evaluación a lo largo del tiempo de hecho no creemos que va a haber una sola forma de resolver esto sería sería extraño que use una sola forma de resolver esto gracias damos las gracias a nuestro expositor por compartir su trabajo y experiencia con nosotros Gracias.